Esto no es radio por 99.3 José Martínez Brito. La verdad es que conversaba con mi hermana que es psicóloga clínica hace un momentito respecto a qué pasa cuando una sociedad va avanzando en términos económicos, en términos sociales, culturales, artísticos. La verdad es que todo crece al igual que estos aspectos, igual la criminalidad. La forma en que se están cometiendo crímenes en la República Dominicana es necesario que le prestemos atención, porque desde mi punto de vista, actualmente estamos a la víspera del descubrimiento de nuestro primer asesino en serie. La República Dominicana no está poniendo atención, como tampoco está poniendo atención a los viajes recurrentes de delincuentes que vienen desde Venezuela a practicar secuestros express en la República Dominicana. Yo tengo ese dato y no es posible que si yo tenga ese dato, ustedes, las autoridades, no lo tengan. Que en Punta Cana han hecho varios secuestros express y les han quitado de a 200 y 300 mil dólares a personas, algunos de ellos, que no pueden denunciar porque también sus negocios son espurios. Porque a todo esto nos hemos convertido en el escondite de delincuentes internacionales, que en ese libertinaje, incluso miembros de las autoridades antisecuestros de Venezuela están aquí practicando secuestros. Usted puede creer eso, pero también el tema de los perfilados, de lo que hablaremos más adelante, el perfilado criminal. Tenemos una persona que acaba de ser descubierta, descuartizada en un tanque. Pero usted sabe o usted ha verificado en el periódico cuántas personas descuartizadas se han encontrado en los últimos años en esa misma zona. Usted no se ha dado cuenta. Las autoridades, me refiero, no a usted, al ciudadano, usted no tiene por qué hacerlo. Usted puede siquiera leer y recordar la noticia. Pero las autoridades es necesario que empiecen a utilizar los datos que tienen a mano. Porque de la misma manera que avanza la República Dominicana en el arte, en la cultura, en la economía, en la tecnología, también avanza en la criminalidad. Pero al mismo tiempo, tenemos legislaciones que no están preparadas para enfrentar esta ola de delincuencia de alta, alta tecnología, por decirlo de alguna manera. En República Dominicana la ley de secuestros no sirve. Por si usted no lo sabía, en República Dominicana no es secuestro si no existe una llamada pidiendo un rescate. O sea, que si por WhatsApp se pide el rescate, ya no es secuestro. Ay, mi mamá. Porque no cumple con los elementos constitutivos que establece la ley de secuestro. Pero peor estamos cuando en la República Dominicana no tenemos la diferenciación entre tortura y actos de barbarie. Porque antes esto no ocurría en la República Dominicana. Y tenemos un artículo como el 333 del Código Penal, que establece la tortura o actos de barbarie, pero no determina cuándo es tortura y cuándo es acto de barbarie. Lo que ha provocado que los jueces regularmente los condenen juntos. Y te condenan por tortura o acto de barbarie, pero no por uno en específico. Hasta que llegue alguien con un buen abogado. Que no seré yo porque yo no me presto para ese tipo de cosas. Pero una persona no puede ser condenada por un crimen que es ambiguo. Y si nos mantenemos con las legislaciones sin adecuarlas a los nuevos tiempos. En República Dominicana el tema de las vías de hecho. De los golpes y heridas que provocan la muerte. Los golpes y heridas que te licean. Pero aquí estamos en otra cosa. Aquí estamos en establecer que yo no soy general. Que la culpa es de aquel. Que la culpa es de allá. Y los perfilados para cuándo. Es necesario que nosotros aquí en este programa. Traigamos especialistas. Para que nos hablen de qué es el perfilado. Que por ley debiera ser obligatorio cuando se comete un acto criminal. Ese muchacho que mató al joven Cuevas. Debe ser estudiado a fondo. Claro. Debe ser investigado psicológicamente a fondo. Primero para verificar que lo llevó a cometer un crimen como ese. Bajo las condiciones en las que lo cometió. Pero también para ver si eso que lo motivó a hacerlo. Puede motivar a otros. ¡Cojo yo! Porque es que siguen sin entender. Que la criminalidad también es una pandemia. Que es un virus que se propaga. Que de la misma manera que tú puedes en una televisión presentar a una persona. Que cometió un hecho delictivo. Y alguien se ofusca, se molesta. Otro con su mente retorcida y dañada. Puede admirarlo. Y copiarlo. Y por esto es necesario que nosotros pongamos atención a la parte científica de la persecución del crimen. Que aquí en República Dominicana no lo estamos haciendo. Pero vamos con las familias. Desaparecidos, por ejemplo. Que cada vez que ocurre algo como esto. Terminan queriendo ocultar las razones reales. Para que no se realice el real perfilado de la víctima. ¿Saben por qué es importante el perfilado de la víctima? Porque es la única manera de saber quiénes son las personas que son vulnerables a ciertos tipos de crímenes. Pero no. Queremos tapar el sol con un dedo. Y por ahí anda un joven desaparecido que nunca se encontró su cadáver. Del cual las autoridades tienen conocimiento. Conocimiento que al parecer se lanzó al mar. Pero que su familia todavía no lo acepta. Porque hay una situación que ocurrió el día que ese muchacho salió de su casa. Pero no quieren explicar las verdaderas razones. Porque sienten que la sociedad los va a juzgar. Y ahora veo con asombro que con el caso de Cuevas se establezca que no es bueno que especulen sobre la vida privada de Cuevas. Señores, ustedes no quieren ayudar al prójimo entonces. Lo siento. Yo sé que el dolor ahora, en este preciso momento, es mucho y posiblemente inaguantable. A mí me duele y yo no lo conocía. Pero para poder proteger a otras personas es necesario saber quiénes son los vulnerables a que este tipo de crímenes se cometan. Porque ustedes también deben darse cuenta de que últimamente muchas personas muy parecidas han desaparecido. Entonces, estamos hablando de que realmente hay un grupo, un segmento de la sociedad que es más propenso a que se cometan estos crímenes en su contra. No es justo que las autoridades dominicanas empiecen a estudiar estos aspectos precisamente para que si tú te sientes representado, te cuides. Porque todo el mundo sabe, por ejemplo, que en ciertos países, por ejemplo, los trans tienen una vulnerabilidad. Sí. Pero ¿qué pasa? Las autoridades lo que hacen es que ubican esta vulnerabilidad, la presentan para que usted la conozca e inmediatamente usted sabe sobre su vulnerabilidad y se cuida. Y la misma prensa también, en la forma que expone los casos, recuerdo que un niño fue abusado sexualmente y ponían, niño abusado sexualmente, el niño es gay. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Entiendes? O sea, como, por eso es bueno lo que tú traes a colación, porque el tema también de las trans, ¿por qué son tan vulnerables? Entonces, algunas de esas trans, al igual que mujeres, se prostituyen, estos hombres van y las buscan y luego que tienen una satisfacción, las golpean y hasta llegan a matarlas. Sí, por su propia frustración. Por su frustración de que no aceptan que tuvieron placer con una trans, ese tipo de cosas. Pero yo quiero centrarme, más que grupos específicos, yo quiero centrarme en la parte de cómo la ley está tratando, el avance de la criminalidad en la República Dominicana. Barrio seguro, país seguro y generales y jodiendas por todos lados, lo que usted quiera y mano dura y que yo tengo los juegos pesados. Bueno, pero ¿y la legislación? Para cuando esa gente llegue a los tribunales, que cuando llegan a los tribunales, ¿saben qué pasa? Que tienen que darle para afuera. Yo aquí comentaba sobre un proceso en el que algo parecido pasó, pero a las autoridades no les importa ver atrás, leer, revisar cuándo, en qué momento se están cometiendo crímenes, porque también la época influye. Influye también la televisión, influye la radio, porque en las legislaciones internacionales, cuando se habla de crímenes internacionales, también se condenan estas cosas. Y es bueno que la legislación dominicana empiece a tomar en cuenta que la criminalidad tiene que tener un par en algún momento en los tribunales. El perfilado obligatorio de la víctima y del victimario para saber. Aquí yo creo, y es mi parecer muy particular, que no hemos tenido nuestro primer asesino en serie, porque aquí al que descubren con un asesinato no lo investigan más. Le ponen esa raya ya, usted mató a ese, pum, ya, no lo investigan absolutamente nada más. A ese muchacho, repito, que acaba de asesinar y guardar durante 27 días a cuevas. Hay que diseccionar ese cerebro, señores. Claro, tú que estás hablando con tu hermana, que hay que hacer, o sea, eso hay que estudiarlo. ¡Hay que estudiarlo! Que yo tengo conocimiento de que Lina Sif, a través de la psicóloga, directora de los perfilados, de la que está encargada de hacer los perfilados, lo está solicitando. Que un psiquiatra tiene que ver ese muchacho, no para atenderlo, no, 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 no es para eso. Si lo necesita más adelante, se atenderá. Es para entenderlo. Porque la República Dominicana no puede seguir dando pie a que la criminalidad avance de la manera que está ocurriendo. Aquí está metida la mafia rusa, allá mismo en el este. Aquí está metida una mafia rusa que hace ese tipo de secuestros express a sus propios nacionales. Pero yo tengo conocimiento también de una mafia húngara, de una mafia húngara que funciona en Punta Cana, que lo siguiente lo hace, te monta el húngaro en Hungría, en un avión, con una agencia de viajes. Te determina cuáles son los que adquisitivamente son poderosos y aquí le montan una vuelta con una prostituta. Los llevan a la justicia y esa justicia de Higüey, que es uno de los estamentos judiciales más corruptos del país, lo acorralan para sacarle dinero a dos manos. Y eso está funcionando con una mafia desde Hungría. Quiero felicitar, te digo, yo tengo los siete húngaros que actualmente se están buscando en Punta Cana. Tienen una mafia de secuestro. Cuando me mostraron eso a mí, mira Ramón, esto es lo que está pasando en el país. Yo me iba a caer para ti, pero estoy aquí, sí. Señores, miren. Yo entiendo que Punta Cana es otro país. Señores, miren, les estoy diciendo, mafia rusa haciendo secuestros de rusos, no de dominicanos. ¿Para qué diablo van a secuestrar a un dominicano? No, rusos. Sus mismos rusos que ellos conocen, que saben que tienen poder adquisitivo a los que les pueden quitar dinero allá en su casa. Los secuestran aquí en República Dominicana. Y las autoridades no hacen nada, se enteran del hecho y no hacen las investigaciones del lugar. Ahora mismo hay dos personas en prisión allá en Higüey, precisamente en la cárcel de Anamuya, por haber secuestrado a una persona, que señalan unos venezolanos que vienen regularmente al país a realizar secuestros exprés. Y las autoridades no han dicho ni en una investigación diplomática ante la Cancillería. ¿Qué pasa con esos venezolanos que vienen cada dos meses aquí? ¿A qué vienen? Porque en todo país que se respeta, cuando una persona viaja recurrentemente, sin una razón aparente, algo está haciendo, tráfico de drogas, tráfico de personas, negocios que no están siendo reportados o secuestros exprés. A gente que, repito, no puede dar parte a las autoridades, porque si a ti te quitan dos millones de dólares, para el Tolentino, para tu ir a las autoridades, lo primero que tú tienes que hacer es decir de dónde sacarte los dos millones. Brito, tú sabes algo que leí en el periódico durante todo el proceso del joven que encontraron adentro del tanque. Y es que ese hombre tenía la custodia y el cuidado de un niño. De tres años a sí mismo. Y creo que eso ha sido como poco mencionado, no se ha comentado, la gente no se ha alarmado. Y para mí eso fue lo más llamativo de todo, que este hombre, que cuando tú ves la foto, evidentemente se ve que tiene algún tipo de trastorno en la cara, se le notan los ojos. Y todo lo que dijo también, Gaby, de yo tal cosa a él. Y este hombre, por alguna razón, no sé, porque yo no sé cómo funcionan las autoridades aquí con todo el tema de la protección de menores, no sé qué tan cuidadosos sean con ese tema, tenía la custodia de un niño, de un bebé de tres años. Así es. Es lo que está diciendo, lo que está diciendo Ebrito, la importancia de estudiar a esta gente y lo que dice Tolentino, de cómo estamos normalizando cada noticia, de que ya esa sensibilidad, no tenemos capacidad de asombro, eso es lo que pasa. Como, ah, está pasando la cosa y lo estamos dejando pasar. Abundan las cosas que abundan, uno se termina acostumbrado. Sí, pero por ejemplo, yo entendería, porque uno ve la película gringa y uno dice, bueno, que cuando le dejan lo bebé a un agente, pasa un agente de child support, no sé qué, investigar, cada cierto tiempo uno lo ve como, yo no sé cómo funciona eso aquí. Si hay una agencia, si está la agencia de protección de menores que pasa a supervisar. Pero qué protección de menores, si desmontando a ese muchacho, desmontándolo. ¿Quiénes eran los que estaban esperándolo abajo, esperando que lo desmontaran? Un grupo de niños y niñas. Y si uno de esos muchachos ocurre, si vean que el pollo puede hacer lo mismo, aquí me mandan a decir, y le digo que a Ebrito, Ebrito que tenga mucho cuidado con la alta información que está manejando, porque él no sabe en lo que se está metiendo. Nosotros sí sabemos en lo que nos estamos metiendo. Si las autoridades nos lo dicen, nosotros vamos a decir que hay mafia húngara. En este país. Y que lamentablemente los medios son para decirlo. Y si las autoridades no lo dicen, aquí hay un muchacho llamado Martínez Ebrito, con el apoyo de nosotros, que lo vamos a decir. Y lo estamos diciendo. Claro, claro. ¿Cuál es el miedo que hay aquí? Como dicen por ahí de algo que morí, y si uno está haciendo este trabajo, ¿lo vamos a hacer hasta el final o no hacemos nada? Yo estoy clarísimo, y yo lo digo claramente y tranquilo. Cuando yo llegue a esta plataforma, yo llegue a meter presión, no a cogerla. En ningún momento vine a coger presión aquí. Yo tengo conocimiento, investigaciones realizadas, de que aquí hay una mafia húngara, como la llama Tolentino. Sí, está aquí, haciendo secuestros en la República Dominicana. Hay una mafia rusa engañando y estafando rusos y sometiendo a la justicia y generando trompos judiciales a rusos y también a húngaros. Aquí hay una mafia china desde hace años con un tráfico de personas exorbitantes. Pero ustedes no le prestan atención a eso. Aquí están venezolanos haciendo secuestros express en la región del este. Ustedes tampoco le están prestando atención a eso. Y la mafia haitiana que trafica con personas, armas y drogas por la frontera. Tampoco nunca le han puesto atención a eso. Le van a poner atención a que a la República Dominicana pronto tendremos, nos vamos a debutar, a estrenar con nuestro primer asesino en serie porque no le estamos prestando atención al perfilado de los delincuentes. Pero Martínez Brito... Perdóname, porque no le estamos prestando atención a qué es lo que está ocurriendo con la mentecita, con la cabecita del dominicano. Que al final no sabemos qué es lo que le estamos metiendo porque en una cabeza vacía es fácil llenarla con cualquier porquería. Que aquí, aquí es necesario que le prestemos atención a esa salud mental desde niños, a los muchachos. Que qué es lo que ellos están viendo, señores. Viendo videos. Que al final, usted coge el celular de un niño, de un barrio, y lo lamento mucho decirlo. Usted cójalo, usted padre de un niño que le tiene su celular en la mano, que lo está educando, ese celular, y usted parece que no lo sabe. Revísale el historial. Si usted sabe revisar el historial. Para que usted vea lo que está buscando el hijo suyo, o la hija suya. Para que usted entienda por qué más adelante va a ser incontrolable. De la misma manera que avanza la República Dominicana en diferentes aspectos, avanza también en la criminalidad. Si no le ponemos atención, si no modificamos las leyes de la República Dominicana para que vayan acorde con el avance de la criminalidad, si no avanzamos con el tema migratorio para que vaya a la par con los problemas criminales de la República Dominicana que son transnacionales, la República Dominicana terminará siendo el basurero de Europa del Este, de Asia y de Haití, igual de Centroamérica en la República Dominicana. Porque Bukele ha expulsado a mucha gente, a muchos salvatruchas, como le dicen, de allá del Salvador. Pero en algún lugar, en algún lugar va a caer la delincuencia internacional que de otros lados expulsan. De verdad, tenemos que tener mucho cuidado en la República Dominicana.